¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los discos y las pastillas TRW utilizados en el vídeo en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tírate la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para cambiar los discos y las pastillas traseras de tu coche, tienes que levantar la parte de atrás y quitar las ruedas para tener un acceso completo. Desatornilla los tornillos de las ruedas traseras, levanta la parte trasera de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Para los vehículos equipados de un freno de mano eléctrico, es necesario poner la zapata de los frenos en modo mantenimiento con la ayuda de una maleta de diagnóstico. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo poner en modo mantenimiento un freno de mano eléctrico. Afloja la pinza del freno. Para ello, utiliza una llave plana del 13 así como una llave plana del 17 y quita las varillas roscadas. Una vez que las hayas quitado, esto liberará la pinza. Ahora puedes quitar la pinza. Comprueba el estado de las varillas roscadas y que deslizan bien. Verifica también el estado de las gomas de protección. Si están desgastadas, conviene reemplazarlas por otras nuevas. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Puedes ayudarte con un destornillador. Según el estado de los pernos de horquilla, será necesario o no utilizar un martillo para desbloquearlos. Con una llave plana del 17, desenrosca las varillas. Quítalas. Quítalas. Y luego haz lo mismo con la pinza. Con ayuda de un casquillo Torx 30, desbloquea el tornillo que sujeta al disco. Después, quítalo. Puede que el disco esté bloqueado en el cojinete. Si eso ocurre, utiliza un martillo para extraerlo. Por último, retira el disco. Limpia con un cepillo metálico el cojinete. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos de RW utilizados en el vídeo en un enlace en la descripción. Toma el disco nuevo. Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina. Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda. Coloca el disco nuevo y vuelve a atornillar el tornillo que lo fija. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Vuelve a colocar la pinza, primero apretándola con la mano. Y termina con una llave inglesa del 17. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Toma las pastillas nuevas. Coloca las placas de apoyo y las antivibratorias. Inserta y engancha las pastillas nuevas en su soporte. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Ahora necesitarás volver a activar el freno de mano eléctrico. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo poner en modo mantenimiento un freno de mano eléctrico. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenados bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!